En el Agustino, sujetos se enfrentaron a serenos y a policías que lo que buscaban era recuperar espacios públicos. Vean lo que ocurrió. Intentan justificar que estos grafitis alusivos a un club de fútbol es parte de su comunidad, pero sus reacciones hablan por sí solas cuando en un operativo buscan recuperar espacios públicos. En la zona de Villahermosa, en el Agustino, hace unas semanas, Job Jean-Pierre Quispe Asensio fue asesinado de tres balazos mientras pintaba un mural del club universitario. Buenos o malos hinchas, esto permite que crean que es de su propiedad, acá consumen drogas, hace unos días no más había una muerte acá, en el momento que estaban pintando, está generando conflicto entre ambas barras. En febrero de este año, unos sujetos se enfrentaron entre bandas. Tras una balacera, un muerto y tres heridos, fue el salvo. Ahora, los vecinos solo observan de lejos y prefieren mantener el silencio. O sea, Alianza o la U, esto trae consecuencias, ya hemos visto las consecuencias. Acá no permitimos en el distrito que las barras caminen por la sanidad principal, no permitimos esto. Y si estamos trabajando en función, y para ello hemos tenido reunión con ambas directivas de las barras de Alianza y la U, esto es una recuperación de un espacio que no solamente queda acá, sino tenemos un estadio municipal. Los operativos continuarán en todo el distrito con el fin de disminuir la presencia de estos grupos que amenazan la tranquilidad del vecindario. Y en Tumbes, un sujeto en estado de ebriedad agredió a un joven con una botella. Platicaba a gusto con su acompañante sin imaginar que recibiría un botellazo en la cara. Es el cobarde ataque a Darío Silva, un joven de 25 años que se encontraba en el interior de una discoteca en Tumbes. Las cámaras de seguridad captaron el preciso momento en el que este sujeto se levanta de su asiento y sin pensarlo dos veces, ataca a su víctima. Le ha ocasionado varias lesiones, entre ellas una fractura de mandíbula, lesiones en el labio, por lo tanto no puede alimentarse bien. Ocurrió en el establecimiento La Previa, donde según testigos el agresor sería Wilder Otero, conocido en la zona como Lito, y que habría agredido al joven sin razón alguna. Pese a que las autoridades acudieron al lugar de los hechos para intervenir al atacante, este logró huir a tiempo y actualmente se encuentra no habido. Nos informan que ya no pueden capturar al sujeto, que ahora solamente esperemos que la policía lo atrapen en el transcurso de este tiempo para poder identificarlo. El alcalde de Tumbes ha hecho un llamado a los dueños del local para que brinden todas las facilidades del caso a la policía. Vamos a hacer todas las coordinaciones, coordinar con nuestro sugerente de comercialización para que tome cartas en el asunto y voy a pedirle la información cómo actúa respecto al tema que está planteando. Según denuncia la víctima, esta no sería la primera vez que este sujeto agrede a una persona, y es que anteriormente ha estado involucrado en agresiones de este tipo. Vamos con otro hecho completamente indignante ocurrido en un colegio de Arequipa, porque profesores fueron sorprendidos bebiendo licor en uno de los salones. Escándalo en Arequipa, ocho docentes del colegio Luis Buroncle fueron sorprendidos bebiendo alcohol dentro de uno de los salones de la institución educativa. Fue la bulla y la música alto volumen lo que llevó a que los vecinos avisaran a la policía para que intervenga. Los efectivos se dieron con la sorpresa de que los docentes utilizaban uno de los salones de clases para beber una caja de cerveza y jarrones de vino. Ante esta situación, los padres de familia hicieron un plantón esta mañana en la puerta de la institución educativa. No, ¿cómo es posible que tomen al colegio para tomar? Deben tomar, pero en su casa, no acá, es un mal ejemplo para acá, para la institución. Y el director se ha escapado, eso es lo que ha pasado, y el director es un irrespetuoso para nosotros. El director del colegio, Freddy Rodríguez, no ha dado explicaciones, a pesar que también habría sido parte de la vergonzosa escena. Este comportamiento debe ser ejemplar para autosincisiones educativas, por lo tanto, mi opinión es que debe ser restituido. El caso está siendo investigado por la UGEL Arequipa Norte. Este indignante hecho ocurrió el mismo día en donde la región era sacudida por un sismo de magnitud de 7 grados que dejó heridos y daños materiales significativos. En el kilómetro 15 de la carretera central, una combi pirata se despistó, dejando más de tres heridos. Nuevamente, la carretera central se convirtió en escenario de un terrible accidente. Esta vez, una combi a excesiva velocidad intentaba adelantar el paso a otro vehículo informal, con la finalidad de ganar pasajeros, y terminó perdiendo el control. Observe cómo se desvía dando vueltas de campana, dejando más de tres heridos, entre ellos, un menor de 15 años, quien lamentablemente esperaba subir a un carro para vender sus productos. El chivolo sangrando, su espaldita levantó así, se tocó su espaldita, se vio el sanglicito en su mano. Cada pasajero intentaba salvar su vida, saliendo por las ventanas de esta combi, mientras que el conductor y el chofer, lejos de ayudarlo, se dieron a la fuga. Y sale el chofer y el cobrador, salen, se escapan. Salve con... ¿Qué vamos a hacer? Ya le... Se van a escapar, cruzando la pista, se han ido por allá, se han ido y le han dejado a todos los heridos. Auxilio, auxilio, decían los pasajeros. Con las firmaciones, tengan por seguro que se va a determinar quiénes son. Este vehículo pertenece a Rosmery Molina Pérez. No tenía los permisos necesarios para trasladar a pasajeros, por lo que conlleva una multa de 20.600 soles. A falta de un paradero cercano, a diario miles de personas usan este tramo de la carretera como paradero informal, exponiendo sus vidas. Hace tan solo cuatro meses, tres personas resultaron heridas, luego de que una combi perdiera el control por coincidentemente ir a excesiva velocidad. Por culpa de los piratas es que nos perjudicamos todos los carros que estamos en la empresa. Y los piratas que están todos agarran a nosotros, nos cierran, nos meten carros. En lo que va del año ya se produjeron 170 accidentes, los cuales dejaron 177 víctimas. Los lugares en donde se han producido más de estas eventualidades son el centro de Lima y la carretera central. Se está acordando para que haya una mayor fiscalización, que haya paraderos adecuados. Se está pidiendo a Lima que construyan paraderos adecuados, que pongan malla de seguridad. Hasta el momento se sabe que el menor de 15 años se encuentra con heridas policontusas y las otras dos mujeres permanecen internadas en el hospital de Huaycán. Antes de continuar, recomendación importante. Disfrutemos de la copa en familia con esta super promoción de Mediterráneo. Un pollo a la brasa, papas familiares, ensalada clásica, tequeños de tres quesos y una gaseosa a solo 89 soles con 90. No esperes más y pídelo en salón, en nuestra web o llamando al 715-5555. Mediterráneo, el verdadero sabor del pollo. Muy bien, y ahora vamos con noticias sobre el ministro del Interior y esta pugna con la DBIAC y Harvey Colchado y todos los esfuerzos que hacen por tratar de construir, como siempre suelen hacer, una organización criminal con aquellos que no se alinean a sus intereses. Imagínense ustedes que ya había declarado un agente de la DBIAC al propio Eficop que había un contubernio en el que estaba implicado el ministro del Interior para desactivar la DBIAC y de esta forma impedir que puedan investigar a Nicanor Boluarte. Puede ser, ¿no?, que haya algún tipo de interferencia, pero también es cierto que el ministro tiene todas las facultades plenas y la policía como institución de revisar realmente qué es lo que está haciendo la DBIAC y si es que es pertinente hacer cambios, hacerlos. Eso sí tiene que quedar claro. Para mí, el tema de la DBIAC es un caso cerrado. Jura que el tema de la DBIAC es un asunto cerrado. Su lucha, asegura, ha terminado con haber solicitado al Congreso y a la Contraloría que investigue a la hoy ya famosa división, aunque horas más tarde termine reconociendo a 12 de sus agentes. Pese a esto, el ministro Juan Santibáñez ha señalado que la posible incorporación de la DBIAC a la DINCRI aún está en análisis. Sé que hay una propuesta de la Comandancia General. Yo estoy esperando que me lo expongan. Asumo que en su oportunidad lo harán, pero aún no lo han expuesto a mi despacho. Además, minimizó la filtración de un audio en el que se le escucha solicitando información sobre un proceso disciplinario contra el coronel Harvey Colchado. Y ese tema lo veo como un tema diagnóstico y lo dejo ahí, porque incluso como lo dijo el propio Estefano Miranda, que es el abogado de la contraparte, con el cual se da justamente esta conversación, como él mismo lo ha referido, fue una consulta que no la dio, ni siquiera la refirió y quedó ahí. En ese sentido, aclaró que no está en sus manos autorizar que Colchado declare a los medios de comunicación, tal como éste lo ha solicitado. Yo no soy la autoridad que da o que otorga o que concede los permisos. Es el Comandante General. Sin duda, un tema que más que un amanecer seguro parece darle a Santibáñez más de un dolor de espalda. Bueno, le puede ocurrir a cualquiera, ¿no? Si es un tema de salud, en fin. En fin, bueno, ya al parecer se han tomado decisiones respecto de lo que va a ser la Diviak. La Diviak es una policía política creada por el poder del progresismo caviar para operar y crear situaciones comprometedoras, así las tengan que forzar, en contra de los enemigos, de los que consideran tienen que atacar. Pero no están haciendo un trabajo de búsqueda de la verdad, no están haciendo un trabajo profesional ni policial. Es incómodo que el ministro del Interior del Gobierno, Edina Boluarte, que está siendo investigado por esta división, en el caso de Nicanor Boluarte, sea quien lo desactive, no resta el hecho de que sí han estado actuando de una manera irregular durante mucho tiempo. No son una división de inteligencia, por ejemplo, no están en el CISPOL, que es el sistema de inteligencia de la policía. No tienen partidas secretas. Es una cosa extraña que está ahí y que ha recibido desde el 2019 72 millones de soles que no han sido rendidos de manera adecuada. Ya hay incluso acusaciones de algunos suboficiales que ingresaban a esta división y que les hacían firmar vales en blanco. Es decir, toda una serie de irregularidades enormes, lo que ha denunciado el general Herbert Ramos respecto de seguimientos ilegales, colocaciones de GPS en sus vehículos, todo para arrinconarlo y hacerlo quedar mal. Y ni decir lo que está declarando el abogado Edina Boluarte, que estuvo ayer en Beto, a saber respecto de cómo lo acorralaron en complicidad con Carlos Morán, el padrino del coronel Harvey Colchado, para poder armar todo este muñeco de los huaikis que ahora se va desmoronando. Para hablar más sobre esto, nos vamos en vivo con Kenneth Vargas, que se encuentra en la dirinque. Kenneth, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Efectivamente, una gran polémica lo que puede suceder con la DIVIAC. Porque escuché hace minutos la nota sobre lo que decía el ministro Santibáñez. Y decía, está en análisis la posibilidad, está en análisis pasar la DIVIAC, pasarla a la dirinque. Sin embargo, hace unas horas, un par de horas, el comandante general Víctor Sanabria no ha dicho que esté en análisis, ni que es una propuesta, ni que la van a devaluar. Ha dicho que en realidad va a pasar, de todo modo, la DIVIAC a la dirinque. Y esto, yo no sé si lo conversó con Santibáñez. No sé si lo conversó con Santibáñez o es que trata de imponer su propuesta. Pero lo ha dado como confirmado, como un hecho. ¿Qué hará para la polémica? Lo ha dado como un hecho, y es muy extraño. Vamos a ver si lo ha conversado con el señor Santibáñez o si va a ser un tema de polémica para los próximos días la posición institucional de la policía con la del ministro Santibáñez. Vamos a ver. Y por supuesto, estoy seguro de que el señor Nicanor Boluarte está contento con esa posibilidad. Es un tema polémico. Vamos a escuchar, les parece, a Víctor Sanabria, además, respecto a este famoso equipo de interceptación telefónica, al equipo de Chuponeo. No que ha generado una polémica porque habría sido traído por contrabando desde México. Una vergüenza total en el gobierno de Martín Vizcarra, con el señor Morán, y hasta pasó por el MTC, cuando el Mertrujillo, el gran amigo de Vizcarra, era ministro. Y ahora no se sabe, ni dónde está. Parece que ya encontraron el equipo, Augusto. Ah, ya, sí. Ya encontraron el equipo. Ya encontraron el equipo. ¿Vos vas a escuchar dónde? A ver. Primero, sobre estos dispositivos que han sido adquiridos, este dispositivo es inoperativo, no funciona, se encuentra en los almacenes de la DBIAC, tiene problemas de diferentes características, tanto tecnológicos como de autorización. Recuerden que para poder hacer un sistema de geolocalización, el proveedor de servicio tiene que estar vinculado, si no, no funcionaría. Y esto, este dispositivo nació muerto porque nunca tuvo esa vinculación. Bueno, ahí está. Existe, pero no funciona. Está en la DBIAC. No sé si se escuchó, pero el señor Zanabria ha manifestado que se encuentra en las instalaciones de la DBIAC el equipo de interceptación telefónica. Es una vergüenza, en realidad, porque ya se va a instalar la Comisión Investigadora Especial del Congreso respecto a este tema. ¿Cómo es que un equipo traído de México no pasa por agua tibia como si fuera un pan con pollo, unas zapatillas y no pasa nada? 1.2 millones, Augusto. Bueno, ahora, así es, 1.2 millones. Bueno, ahora, escuchamos a Víctor Zanabria finalmente respecto al tema de Jarvis Colchado que mencionaba en la nota y esta pugna o esta disputa con el Ministro del Interior. ¿Va a poder hablar o va a tener permiso Jarvis Colchado para hablar? Al parecer, le piden que solo apela a las cartas notariales. Escuchemos al Comandante General. Estas entrevistas al Coronel Colchado, estos piden una opinión personal por un problema personal y por una posible actividad ofensiva hacia su persona, lo cual el procedimiento es hacer la carta notarial respectiva y pedir que en las mismas condiciones que ha sido publicado lo que ha sido ofensivo o atente contra la imagen, sea respondido. No podemos nosotros establecer un crimen y crimen en dos instancias que tienen el mismo nivel. Nosotros dependemos políticamente en línea directa con el Ministerio del Interior y ninguno de los que están debajo de esta organización jerarquizada puede estar discutiendo con el Superior. Si hay alguna visión, esta tiene que hacer con los trámites que nuestras normas explícitamente detalla. Si alguien se ha sentido ofendido o algo, tiene que hacer su carta notarial y pedir la rectificación correspondiente. Es una cuestión personal, no institucional, no es institucional. Ya creo que la policía ha sido bastante golpeada y manipulada por estas situaciones controversiales de carácter político. Están en los entes administrativos disciplinarios y supongo que también, por lo que he tomado conocimiento, ya han ido a la vía judicial. Esperemos que esos asuntos personales se traten ahí. Muy bien dicho. Se acabó. Hay que poner orden en la policía, hay que poner orden en el Ministerio del Interior. Ya era hora. Vamos para adelante y lo descolchado que se resuelva donde se tenga que resolver. Gracias, Kenneth, por la información. Gracias. Muy buenas noches. Con eso, nosotros nos vamos a la pausa rapidito y al regresar, Eddie Fleischman y la información deportiva. Muchas gracias, Maricel. Continúan las repercusiones luego de la noche de fiesta de André Carrillo y de Cristian Cueva en el Centro Nocturno en Barranco. Hay repercusiones con respecto a la Selección Nacional. Tras la pausa, venimos. Gracias. 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 Gracias.